Más de 2 millones de empleados públicos y privados se preparan a recibir su primer salario extra del año para pagar, en especial, deudas, según expertos. Desde este fin de semana, se espera que los guatemaltecos, además, inviertan su dinero o compren artículos de consumo, en especial electrodomésticos, a partir del pago del bono 14. El presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Brice, explicó que el sector privado se presta a derogar este pago a sus trabajadores. Cifras del Banco de Guatemala establecen que se le inyectarán al menos un mil millones al sistema bancario para garantizar la liquidez del efectivo.